Hola gente, soy BofGP y bienvenidos a un nuevo video donde voy a estar respondiendo las preguntas que me hicieron en Twitter con el hashtag BofResponde Me hicieron un montón de preguntas y seleccioné varias como para más o menos resumir las cosas que me fue preguntando la gente Uy, el SIF Ahí está, me faltó el SIF Bueno La primera pregunta es de Facundo Ezequiel ¿Qué pregunta? ¿Puedo ser la última pregunta? Sí, no hay ningún problema ValenPils pregunta ¿Esperabas crecer tan rápido en YouTube? La verdad que no Digamos, yo arranqué en enero ya a grabar, o sea, hace más de 7 meses Pero igual, no, digamos que el boom este, la verdad que no me lo esperaba para nada Álvaro Rojas pregunta ¿Por qué empezaste en YouTube y con qué grabas? Yo empecé en YouTube porque vi muchos YouTubers que me gustaban Y dije, esto es divertido, yo hago lo mismo en mi casa solo, me divierto ¿Por qué no hacerlo para divertirme en público, digamos, y que eso divierta a los demás? Se me dio y bueno, así arranqué, digamos ¿Y con qué grabo? Grabo con una cámara Nikon D3200 XPT pregunta ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito claramente es el Conker's Bad Fur Day para Nintendo 64 Como ya lo dije en el blog de Conker Me parece la puta hostia, tío Me parece un juegazo completísimo Tiene todo, así que... Lucas YT o Lucas YouTube Pregunta ¿Cuál es tu meta en YouTube? Yo no tengo ninguna meta en YouTube Tengo como sueños, digamos Me encantaría llegar, por ejemplo, al millón de suscriptores Yo creo que ese sí sería como un logro Una meta Pero como que si no llego tampoco me voy a poner mal O sea, si llego a 10.000, si llego a 100.000, voy a estar contento igual Me encantaría el millón y ganarme el botón de oro Pero no es una meta que tenga No es que yo estoy en YouTube para llegar a eso Y si no llego me va a poner mal y nada Rama Castro pregunta ¿Cuándo naciste? Yo nací hace exactamente 21 años y 21 días Profesor Dog pregunta ¿Cuál es tu serie y película preferida? Mi serie preferida definitivamente es Lost Y segunda viene Breaking Bad Me parecen las mejores series del cosmos interespacial Y mi película preferida Me gusta mucho Volver a Futuro 1 y 2 En realidad hay películas nuevas que me encantan Pero no sé si las pondría como la mejor película Así que no sé bien cuál es la mejor Ponele Volver a Futuro 1 o 2 Hola pregunta ¿Te gusta la mortadela? Felipe Herrera pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito de Nintendo? Claramente mi personaje preferido es Yoshi Porque, pues, ¿no? Porque es buenísimo Es más, acá mismo tengo un estuche de Yoshi Cajal pregunta ¿Cómo se te ocurrió el nombre del canal? Saludos desde Argentina Bofe viene de Bofeli Que es mi apellido En la facultad me empezaron a decir Bofe, Bofe Así que quedó así Y bueno, dije, ya, bueno Le mando Bofe El GP es un misterio Gonzalo pregunta ¿Qué se siente subir tan rápido en YouTube? ¿Me regalás el SIF? Saludos No, el SIF se queda acá, Gonzalo ¿Qué se siente subir rápido? Es raro Es muy raro Ahora se están calmando un poquito las cosas La semana pasada fue como Guau, 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 guau Y no llegaba, no llegaba a entender Era como Es muy raro Una sensación muy rara Pero, no Se siente bien Qué sé yo Me gusta el hecho de que no solo crecieron los suscriptores Sino que creció la gente que me apoyó La gente que me habló La gente que me siguió en otros lados O sea, está bueno eso Sí, es algo muy raro No sé cómo explicarlo Es raro Está bueno Me encanta, obviamente TotoGamer pregunta ¿Cuál fue tu primer consola y el primer juego de esa consola? Saludos desde mi casa Mi primer consola técnicamente fue O sea, mi primera consola mía mía fue la Nintendo 64 Y creo que el primer juego fue el Pokémon Snap Pero yo cuando nací ya en mi casa estaba la Family y estaba la Sega Pero técnicamente mi primera consola es la Nintendo 64 La autora pregunta ¿Cuántos años tenés y hacés algún deporte? La OT ¿A vos te parece yo a deporte? Tengo 21 años, eso sí 21 años Ya dejen de preguntar mi edad Tengo 21 años muchachos No tengo ni 13, ni 12, ni 16 21 Lucho Perry YouTube pregunta ¿Cuál es tu sueño en YouTube? Es lo mismo que decía antes Mi sueño sería Si así tengo que tirar un sueño Sería llegar al millón de suscriptores Y ganarme el botón de oro Eso es Yo con el botón de oro ya es como que estoy satisfecho No voy a parar Obviamente que no voy a parar Pero eso sería como mi Un super logro de YouTube para mí Ibra Sombra pregunta Bofe, ¿Tenés algún juego que marcó tu infancia? ¿Tenés alguna fobia? Además de Auron ¿Qué otros YouTubers te gustan? Un juego que marcó mi infancia Si el Conker ¿Tenés alguna fobia? Le tengo mucho miedo a las alturas Me gusta ir a montañas rusas Y cosas así Y caídas libres Pero me da mucho miedo Pero no sé Fobia, no sé Fobia a las alturas No sé si está bien dicho Pero bueno Sí, eso Además de Auron ¿Qué otros YouTubers te gustan? Hay 4 YouTubers a mí que me gusta en general Me gustan diferentes aspectos de cada uno Que son Auronplay El Rubius Luzu Y Casey Neistat Lucas pregunta ¿Qué o quién te inspiró para subir videos a YouTube? Si tengo que ser honesto Yo hacía rato Que tenía ganas de subir videos a YouTube Pero el video que me hizo así Que me dijo Hacelo ya Fue un video que se llamaba 2015 Del Rubius Es un video que él recopilaba todas las cosas Que hizo en el 2015 Y ahí yo lo vi Dije Quiero vivir esto Entonces ahí fue cuando me creé el canal El día siguiente O a los dos días Me creé el canal Y bueno Subí el primer video Que no tiene nada que ver con nada Pero lo subí a los días también Y bueno Así llegué Y espero algún día Si tengo la chance Vivir cosas como las que vivió él En el 2015 Mateo Romani pregunta ¿Eres extraterrestre? Saludos capo Sí, lo soy Algelo16 pregunta Estás en la calle grabando y buscando Pokémon Pero te roban la cámara y el teléfono ¿Qué harías en esa situación? Saludos Y claramente Llamo a la madre nodriza Y que venga Y que le tire un rayo a todos Kevin Aguirre pregunta Decime la posta El buenas tardes Buenos días Y buenas noches ¿Es de la película de Truman Show? ¿O de dónde? No De la película de Truman Show Es buenas tardes Buenos días Y buenas noches Yo digo que tengan las buenas tardes Días y noches Les saco la palabra buenas Y lo mío viene de un video De Cristina Kirchner Ex presidente de nuestro país Donde presentaba el canal De La Casa Rosada Y le hicieron un remix Y hacían como un tema Decían que tengan las buenas tardes Días Noches Noches Tardes Días Noches Y bueno Lo dije en un video Creo que en el primer gameplay Que hice para el canal Y quedó Y bueno Quedó así para todo el Para todo el resto de la humanidad Se le pregunta ¿Qué te inspiró A darnos horas de entretenimiento A hacer lo que hace? Digamos Bueno ¿Qué me inspiró? Como decía El video del Rubius Y de las horas de entretenimiento También Eso de querer Yo divertirme Y que esa diversión Le llegue a alguien más Que si yo me divierto Que haya otra persona Que se pueda divertir con eso ¿Qué me inspiró? Sí Yo creo que el Rubius Haciendo gameplays Divirtiéndose él en su casa Me hacía divertir a mí Y yo dije ¿Por qué no me puedo divertir yo? Y hacer divertir a otros Y bueno Así empecé Y bueno Hasta ahora Va bien la cosa Marcos Pacheco pregunta ¿De qué club sos hincha? Eh papu De Gloria Soñizol Boy Obviamente El toque perro Mauro Fernández pregunta ¿Qué harías si un día te levantás Y mirás tu canal Y ves que tenés cero suscriptores? Saludos desde González Catán Argentina Yo creo que sería igual Seguiría como si nada hubiera pasado Sigo haciendo videos Y que en algún momento Se recuperen esas personas Que yo creo que esas personas Si me dejaron de seguir Es por algo Y si no Bueno Tranquilo Ver qué pasó Y seguir adelante Así como una vez perdí Suscriptores No fueron tantos Pero en su momento Fueron muchos para mí Los recuperé Y bueno Yo creo que todo se puede Trabajar No se puede llegar a recuperar Valentín pregunta ¿Cuántos años tenés bofe Y a qué edad tuviste Tu primera consola? Bueno como decía Tengo 21 años Y la primera consola La tuve técnicamente Cuando nací Digamos la Family Y la Sega Si hablamos de mi primera consola Habrá sido no sé Pero habré tenido 5 años Menos Nicolás Agustín pregunta ¿Sos un copado? Me haces cagar de risa ¿Tenés pensado hacer más vlog? No sé Un vlog de miércoles Para cortar la semana No es mala idea esa La verdad que está buena Yo generalmente Los vlogs que hago Los vlogs Los vlogs que hago Entre semanas Son los de Los que no son domingueros Digamos Los vlogs de viajes O cosas así Pero no está buena la idea La verdad Podría ser Podría ser Frank pregunta Si tuvieras que vivir En otro siglo época ¿Cuál sería y por qué? A mí me hubiera encantado Vivir la época De los 80 y los 90 A pleno Más que nada Por la llegada De la tecnología Y de los videojuegos Al mundo digamos Al mundo Y más que nada al país Vivir bien Esa época Dorada de los videojuegos O no sé si dorada Pero bueno Puede ser Lionel Quiroga pregunta ¿Cuál es tu costumbre Más rara? Hay algo que sí Hago mucho Que no sé si es una costumbre Y no sé qué tan rara será Que es me voy a dormir Todos los días A eso de las Entre las 4 Y las 7 de la mañana El otro día me fui a dormir A las 9 por ejemplo O sea soy de editar a la noche Yo me quedo trabajando A la noche Y bueno Me voy a dormir A altas horas de la noche Pero no sé si se consideraría No sé si se consideraría Una costumbre rara Gonzalo CP pregunta ¿Te gusta jugar juegos de fútbol Como FIFA o PES? ¿Lo subirías al canal? Sí Me gusta mucho Especialmente FIFA Antes me gustaba más PES Ahora me gusta más FIFA Lo juego mucho con mi hermano Y algún día Estamos pensando Que podríamos subir un video Para el canal Jugando él contra mí O jugando con amigos O jugando contra suscriptores Pero piénselo Vayan preparándose Igual soy malo Pero bueno Siempre pierdo Pero bueno Iván Basallo pregunta ¿Has comprado leche? No entiendo ese tipo De preguntar la verdad Deathly Mouth pregunta ¿Qué fue lo más malo Que te pasó en ocasiones? No se van a creer esto Nosotros aquí La mamá es una casa En la costa Y un día de mucha lluvia Aparece una goterita Dos goteritas Estábamos con mis hermanos Nomás Y en un momento Nos damos cuenta Ponemos los pies en el piso Se había inundado Así la casa Pero estaba llena de agua Un asco Así que no sé Llamamos a mi papá El toque Vino rápido Y nos fuimos a quejar Al tipo El tipo estaba En su casa Viendo televisión Como si nada Tranqui ahí Nosotros ahí inundado Sacando el agua Así que fue muy bello Luciano Ruiz pregunta ¿Tenés una mascota? Sí Tengo tres mascotas Tengo a Meui Que ya la conocen Tengo a Garibaldi Que es otro gato Y tengo a Bepa Que es otra gatita O sea Tengo tres gatitos Montero3210 pregunta ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo haces para tener Tanta buena onda? Qué lindo carisma Que tenés Bof ¿Cómo hago para tener Tanta buena onda? No sé No lo sé No sé Montor pregunta Si la inflamación se va ¿El dolor vuelve? No Sí No BofGPFans pregunta ¿Qué pensás de que hayas crecido De tal manera En tan poco tiempo? Ojalá te guste Esta nueva cuenta de fans Un saludo muy grande chicos La verdad que No sé Yo Digamos Yo hace rato Que vengo subiendo videos Pero sí La verdad que Haber subido tanto En tan poco tiempo Es una locura No lo puedo creer Es como que No caigo Qué suerte que a toda esta gente Que encontró el canal Le guste lo que hago Y qué suerte que lo haya encontrado Porque Digamos Para eso estoy Para divertir a los demás JokerGC pregunta ¿Cuál sería tu top 3 De videojuegos favoritos? A ver ¿El Conker seguro? ¿El Mario Kart de 3DS? ¿Mario Kart 7? ¿Y después cuál más? Si pienso Si me viene a la cabeza La Nintendo 64 No sé Vamos a tirar el Poco X6 de un 2 Que Lo amo Lo amo Kamigarai pregunta Me quedé impactada De tu crecimiento Aplausos De conocer el video de Pokémon GO Y nada ¿Te gusta el pan? Yo le juro que a esta altura No sé si seguir respondiendo preguntas O si la gente me está Trolleando O si me está Embromando O qué onda Pero la verdad que no lo sé Chaveta pregunta ¿Vas a subir juegos de 3DS? ¿Y cuándo te pagas la birra? Juegos de 3DS Sí Podría subir El tema sería Que lo voy a filmar De manera medio crota Y la birra Alejo Siné la pregunta ¿Qué pasaría Si te baja un video YouTube? ¿Qué pasaría? No sé ¿Qué haría yo? Me fijaría ya ¿Por qué? Porque encima el tema De los strikes de YouTube Son medio complicados Si te bajan 2 o 3 videos Fuiste Y yo creo que Me pondría ya en contacto Con YouTube Para ver qué onda Y para ver Cómo se puede solucionar Y que me saquen Esa advertencia Francisco Torres pregunta ¿Hay alguna posibilidad Que salga en tu video? Saludos de tu armario Aguseta P Si aparezco en el video Me pago la coca para vos Y todos los sub Listo Está la prueba Te pagaba para todos Mateo 26 pregunta ¿Cuántos anos tenés? Por suerte tengo uno solo Rodrigo Penallo pregunta ¿Me regalas tu gato? Ja 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 Si me contestas me meo Rodrigo Para 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 Yo te contesto Pero no temes Nadie quiere que te das pis O sea Si está en el baño No pasa nada Pero tranquilo Y en mi gato no Lamento informarte Que mi gato no se regala Mis gatos se quedan aquí En mi core En mi core En mi core O en mi core Mezcle las dos Ignacio Santone me pregunta ¿Cuáles son tus películas preferidas? Haceme un top 5 Y claramente sería Transformers 1 Transformers 2 Transformers 3 Transformers 4 Y Rápido y Furioso 7 Frank pregunta Genio Cuando empezaste en YouTube ¿Fue porque estabas aburrido O veías a alguien Y te motivaste? Como decía antes Yo veía otros youtubers Y me divertía Pero yo un momento Haciendo esto y no viéndolo Y así me mandé Y lo hice y acá estoy Señor Dranker999 Pregunta ¿Tenés novia XD? Saludame please Si tengo novia Señor Dranker Eh bueno Hola Dynamics543 Pregunta ¿A qué país te gustaría viajar? Yo no tengo países Digamos Tipo me gustaría viajar a un país Sino a una ciudad Y sé diferenciar países y ciudades Gente Fue un error Lo de la Europa Y países de Europa Fue un error Eh me gustaría viajar A Machu Picchu A Grecia En general A Grecia si por ejemplo Un país que me gustaría visitar Todo A Roma A Tokio A Londres Y bueno Nueva York Pero Nueva York Ya por suerte lo pude cumplir Juana Estufiato Pregunta ¿Milanesa de pollo o de carne? Claramente milanesa de pollo Pero si es de pechuga Si es de muslo No la como Gastfree Pregunta ¿En tu colegio respetan Que subas videos O te molestan con esto de YouTube? En mi colegio no sé Porque no voy más Ya terminé Pero en la facultad No Me respetan bastante De hecho Lo dije en un video Me respetan demasiado Yo pensé Tener una relación Mucho más cercana Con el curso a partir del canal Y es algo que También agradezco muchísimo Drax pregunta ¿Qué prefieres? ¿Morir por una bala de Auronplay O ser apuñalado por un ladrón? ¿Por qué tiene que pasar Una de esas dos cosas? Mad Key pregunta ¿Qué opinás De que subió el precio de la droga Y con esto Los materiales que hacen Que pegue más fuerte? Duo Hashtag Team Suscribite Pregunta ¿Qué se siente tener Tanto apoyo repentinamente? Es buenísimo En serio Yo no me doy cuenta Pero ver que tanta gente Me pone que soy un crack Que soy un genio Que se yo Es muy emocionante Felipe Gramajo pregunta ¿De qué parte de Argentina sos? Soy de Rosario Provincia de Santa Fe Gaspar pregunta ¿Qué pensás de tu club de fans? ¿Por qué se te dio Para hacer videos? ¿Y qué se siente Que Auron te hable? Mi club de fans Pienso que está buenísimo Me encanta Ojalá tengan éxito Ojalá les vaya muy bien Me gusta mucho La iniciativa Y me gustaría en serio Que crezcan ¿Por qué se te dio Para hacer videos? Bueno Ya lo expliqué mucho antes ¿Y qué se siente Que Auron te hable? Que Auron me hable Se siente igual Que cuando él se sintió Cuando le habló El actor de Narcos Yo creo que Es como Oh my god Franco Sama pregunta ¿Qué estarías haciendo Si no tuvieras cuenta de YouTube? Yo creo que seguiría Con mi vida La facultad El trabajo Y vida social Digamos Pero sí Le faltaría algo A todos Juan Manuel pregunta ¿Cómo se sintieron tus viejos Cuando supieron que hacías videos Para YouTube? Y Joaquín pregunta ¿Saben tus padres sobre el canal? Y si saben ¿Qué opinan? A ver Vamos a llamar a mi papá A ver qué opina de esto Bienvenido al buzón de voz claro Rip 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 Vamos a preguntarle a mi mamá Un segundo pregunta ¿Qué piensan tus papás Del canal? O sea ¿Qué pensaron cuando lo hice? ¿Qué piensan ahora? Me parece que abuelas Te apoyas 100% Chau 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 Mi madre Y por último Elber pregunta ¿Puedo hacer la primera pregunta? Sí No hay ningún problema Así que bueno Esas fueron todas las preguntas Que pude responder Del hashtag Buffer Responde Espero haberle sacado Todas las dudas que tengan O la mayoría Y que dejen de preguntarme la edad Una cosa rápido Para los que son de Buenos Aires 31 de julio Voy a estar en Tecnópolis Voy a estar yendo a ver una charla De otros youtubers A las 3 de la tarde Así que si están por ahí Y quieren no sé Regalarme flores O bombones Yo voy a estar aceptando Todos No bueno Eso Voy a estar en Tecnópolis A las 3 de la tarde Así que si quieren ir Vayan y nos vamos a ver Y bueno Imposible no agradecerles Por los 5000 suscriptores Que ya son casi 9000 Se me escapan los especiales Pero bueno No sé qué otra cosa decir Aparte de gracias Y bueno Como siempre les digo Si les gustó el video Denle like Suscríbanse No se olviden de ver Mis videos anteriores Y como siempre les digo También Gracias por mirar Que tengan unas buenas tardes Días y noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!